La senadora Sofía Acedo ha solicitado información a la Consejería de Bienestar Social sobre la cantidad de menores marroquíes que hay en los centros de Melilla. Que están perfectamente identificados y que tienen las familias perfectamente identificadas en el país vecino marruecos. Desde el PP melillense se cree que se debe aprovechar la colaboración con Marruecos. Se hace más necesario que nunca que esa colaboración se extienda a los menores extranjeros no acompañados. Y como ustedes saben hay un acuerdo de readmisión del año 2007 que fue ratificado por Marruecos en el año 2012 para readmitir a estos menores extranjeros no acompañados. Además afirman que estos están perfectamente identificados por lo que no sería un problema su devolución. Gran parte de estos menores extranjeros no acompañados están perfectamente identificados, cuyas familias están perfectamente identificadas en Marruecos. Creemos que es más necesario que nunca que esa colaboración se extienda y que se pueda llevar a cabo ese proceso de readmisión de estos menores a su país de origen. Por último ha hecho alusión a la importancia del núcleo familiar e incide en que se haga ya el registro único nacional. El interés superior del menor de los menores marroquíos cuyas familias están identificadas en Marruecos pasa por estar en el núcleo familiar y no en los servicios sociales de España. Se da más que nunca la necesidad de crear un registro único nacional para que no se produzcan difunciones como se han venido produciendo en los últimos tiempos. Estas deficiencias, según explica CEDO, hacen que haya menores en CETIS y mayores en centros de menores. Con el registro único se solventarían todos estos problemas, según explica la senadora.